qué tal muy buenas tardes amigos y amigas fans de las suculentas aquí grabando un nuevo vídeo para todos ustedes vamos a cortarle la raíz a una jaguartia venosa que por ahí les mostré en un vídeo anterior ha venido subido y venido esa pobre planta y bueno considero que ya lo ideal es pues prácticamente cortarle las raíces para que generen nuevas y pues éste y esperar pues que todo salga bien por acá nos acompañan les mostraba yo una que vería secunda azulita esta es una que vería nodulosa muy padre muy chida las tengo por acá porque las voy a dejar a que se mojen sabes pienso que se ve sin a una lluvia como los días anteriores y bueno como les decía yo siempre es bueno el agua de lluvia directa y por acá tenemos una ronjoni tupsi muy pequeña comparada con la mamá pero ya trae su vara floral lo que les quería yo compartir este siempre les les retiro las hojas secas para para ver que el tallo se encuentre bien pero si ven ya está acá la coquetona con su vara floral es bueno supervisarlas porque en esas varas florales casi siempre la cochinilla se se sube a comérselas la cabresta entonces es bueno revisarlas ya les mostraré la floración en su momento pues bien este amigos la idea es mostrarles aquí está la la jaguartia de hecho tiene ya que unos sigillos este se los vamos a cortar definitivamente porque pues éste ha tenido ya varios accidentes esta jaguart y la verdad es que no termina este de quedarse bien plantada entonces lo que vamos a hacer es voy a cortar la voy a cortar de la mamá y luego ya sí de hecho ven acá ya trae una traía una raíz nueva y bueno pasó otro accidente y salió volando entonces ya para darme de corajes en acá también ya pues las vamos a plantar en macetas nuevas no ahorita como siempre les he recomendado hay que dejar pues al menos un día dos días para que cicatricen miren acá son dos dos los voy a separar y una vez que se les corta pues lo que se hace es aplicarles azufre aplicarles azufre para cicatrizar y aquí está raíces nueva caray qué rollo con esto voy a tratar de ubicar las raíces viejas por su coloración y también solitas se desprenden no tiene mucha ciencia esto solitas se están desprendiendo las raíces las raíces viejas bien ahí están no tiene mucha ciencia no 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 Recuerden amigos que el sustrato que yo utilizo para las jaguortias es 50-50. Esto es 50% orgánico y 50% inorgánico. Siempre va a tender más al orgánico el sustrato de las jaguortias. Su riego es más constante. Vean acá están unas, se las voy a volar. Ahí está, prácticamente esta raíz es nueva por lo que observo por la coloración. Y este es el azufre. Este es el azufre que se compra en las tiendas, ahí donde venden hierbas en los mercados, hierbas aromáticas. Ahí lo pueden comprar, lo único es que hay que sumergirlo. Aquí nuestra pequeña jaguortia y obviamente las heridas que hayan quedado frescas, pues se impregnarán. Recuerden también que este azufre lo utilizamos cuando cortamos alguna vara floral, alguna hoja de nuestras suculentas. Lo ocupamos, algunos recomiendan la canela, la verdad es que yo me fui por el azufre y pues hasta ahorita me ha funcionado. Esta veo que fueron un poco los cortes que le hice, la verdad es que me preocupa porque lleva tanto tiempo tratando de estabilizarla. Lo que puedo hacer es sembrarla y no regarla para no infectarla o generarle un estado de pudrición. Es que esta jaguortia ya lleva mucho tiempo en terapia intensiva, ya merece estar en su sustrato. Creo que ya la vamos a sembrar. Tenemos aquí un sustrato general de los que hago 80-20, 80% inorgánico y este 20% orgánico. Voy a ocupar un poco pero lo voy a echar más orgánico. ¡Wow! ¡Wow! Dejen mis instrumentos por allá. ¡Me encanta! ¡Me encanta, me encanta! Pues bien amigos, era compartirles eso, cortarle las raíces a una de nuestras suculentas, cicatrizarla con azufre. Esperar dos o tres días para su plantación y esperar otros dos días para su riego. Recuerden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones para que les lleguen mis videos en tiempo y seguirme en mis redes sociales que me van a encontrar como un poco de sucus. Gracias amigos, que tengan buena tarde. Hasta pronto. Hateo. ¡Te테�re sí! ¡Hasta pinchada!